Gaviotas que vienen, gaviotas que van Del puerto San Pedro hasta Mazatlán Traiganme noticias de aquella morena, preciosa morena, guerra de callar Morenita chula, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste sin decirme adiós? Aquel triste día ya fui a visitarte, pero el mensajero me dio la razón Si escuchas las notas de este humilde canto Recuerda morena que son para ti Tus aves preciosas ya pasaron años que aquellas gaviotas se fueron de aquí Tus lindas facciones jamás he olvidado Tampoco la noche en que te conocí Mi corazón tiene tu nombre grabado Y a todas horas pregunta por ti Por favor, gaviotas, traiganme noticias Para calmar mi desesperación De aquella morena De aquella morena extraño sus caricias, extraño sus besos, extraño su amor Si escuchas las notas de este humilde canto Recuerda morena que son para ti Tus aves preciosas ya pasaron años que aquellas gaviotas se fueron de aquí Por favor, gaviotas, traiganme noticias Por favor, gaviotas, traiganme noticias Por favor, gaviotas, traiganme noticias Tampoco la noche en que te jane